15, 4, Marija 1, 1, 3 15, 4, Marija 1, 2, 1, 3 15, 4, Marija 1, 2, 1, 3 15, 4, Marija 1, 2, 1, 3 ¡Gracias! 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 Por favor, vamos a la banda. Estamos en etapa celestial, no final. para la pareja de la pista 2, 1, 0, 6 calificada 5 5, 5, 5, 5 pista 3 para la pista 1, 1, 0 calificada 4, 1, 4, 1, 3, 4, 1, 5 pista 4 para la pista 1, 1, 3 calificada 4, 1, 0, 4, 1, 4 gracias se quedan por aquí